La Copa Punta del Colegio Es una persona muy importante para mí en este momento Hicimos una gran amistad Se llama Juanito Oropesa Es un campeón mundial de colegio Está organizando este gran evento La manga La Patona de Aguazul Casanare De los días 18 al 21 de noviembre Ellos recorrieron todas las mangas de Colombia Todos los municipios que tenían manga Hicieron ese recorrido y seleccionaron A los dos mejores colegadores Yo también estoy participando ahí Seleccionaron a dos muchachos excelentes de aquí De Merido Tabaco Y a mi paisano Germán Pidiache Y Por Meritocracia también que estuvimos participando Y adquirimos un puntaje ahí Juanito Oropesa Le regaló un cupo Para Pizba Para que el alcalde de Pizba también participe En la Copa Mundo de Colegio Y ahí vamos a estar Si Dios quiere Y si Dios permite Me recupero de un accidente Que estuve en la mano también Praticando el deporte Si estamos recuperados Ahí vamos a estar Vamos a estar ahí comprometidos Representando a los 123 alcaldes de Boyacá Y ese es mi compromiso Simplemente yo quiero decirles Que quiero mucho a mi Boyacá Quiero mucho a mi territorio Y los voy a representar Con responsabilidad Con compromiso Esas son Las cosas que nacen de corazón Y nacen de acá de Pizba ¿Un muestreo? ¿Un muestreo? Pues Las probabilidades No son fáciles Pero sí las hay Existen muchas Pero lo más importante Es que tenemos la voluntad Y las ganas de participar Y vamos a participar Con campeones Con berraje Y ahí vamos a estar También demostrando Que en estos territorios De cerro Y de Lomas También hay gente capacitada Y que también manejamos Una cultura De trabajo de ganado Porque nuestro potencial Por nuestra línea económica Principal de Pizba Es la ganadería Claro que lo sigue La línea del café Y la línea de la caña de azúcar